Cómo eliminar el olor a gasolina de la ropa Un tema muy útil para todos aquellos que han sufrido de un accidente al manipular gasolina Sabemos que el olor a gasolina es muy fuerte y persistente Y puede quedarse impregnado en nuestra ropa Pero no te preocupes, en este video te cuento algunos trucos efectivos Para eliminar ese olor molesto de una vez por todas Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Paso a seguir Número 1 Antes de contarte algunos trucos efectivos para eliminar el olor a gasolina de la ropa Es importante tener en cuenta que la prenda afectada deberá lavarse por sí sola Y no en conjunto con otras piezas de ropa De lo contrario, esta última podría también adquirir ese olor desagradable a gasolina Es por ello que tampoco es aconsejable dejar la prenda maloliente en el cubo de la ropa sucia Junto al resto de ropa que tiene acumulada para lavar Manténla apartada, pero sin tardar demasiado en eliminar el mal olor Pues con el paso de los días puede resultar más difícil de eliminar Número 2 Hazle algunos productos naturales que son igual o más efectivos Que los detergentes o suavizantes comerciales Para eliminar olores fuertes e intensos de la ropa Como es el de la gasolina Y uno de los que ofrece mejores resultados Es el aceite de bebé Así que no dude en probarlo Puedes simplemente añadir un poco de aceite de bebé a la lavadora Y dejar que la prenda se impregne de ella durante unos minutos Antes de que empiece la siguiente fase de lavado Agrega el detergente y posteriormente espera a que el ciclo de lavado se complete Por último, saca la prenda de la lavadora y tiendela para que se seque al aire Si es posible, es preferible que quede expuesta al sol Número 3 Si el método anterior no es suficiente para acabar con el mal olor de la prenda O si se trata de una mancha de gasolina localizada Entonces será mejor que opte por el siguiente procedimiento Haciendo uso igualmente del aceite de bebé Aplica una buena cantidad de este producto sobre la zona a tratar Y deja que el tejido lo absorba por unos minutos A continuación, pon la ropa en remojo en una mezcla de agua y detergente Y déjala así durante toda una noche A la mañana siguiente, escurre la prenda Y ya podrás realizar un lavado normal a máquina Eso sí, sin mezclarla con otras piezas de ropa Número 4 Además del aceite de bebé Puedes valerte de otros productos para quitarle el olor a gasolina de la ropa Como por ejemplo el vinagre blanco Este cuenta con propiedades muy potentes para neutralizar los malos olores en la ropa Siendo un perfecto aliado también para quitar el olor a sudor de la camisa o camiseta Puedes añadir la misma cantidad de vinagre blanco y de agua en un bote de Sprank Y pulverizar sobre el tejido Luego tiende la prenda para que se seque al aire Cuando esté seca, lávala como lo hace normalmente y listo Número 5 Por último, te presentamos otro de los productos estrella Para absorber los malos olores de la ropa El bicarbonato de sodio Este puede utilizarse de diferente manera Pero cuando se trata de olores tan fuertes como el de la gasolina Lo mejor es que lo haga como te detallamos a continuación Llena un recipiente amplio con agua De forma que la prenda pueda quedar completamente sumergida Y añade 2 a 3 cucharadas soperas de bicarbonato Remueve y mete la prenda en cuestión para dejarla en remojo durante toda la noche Al día siguiente ya podrá lavarla a máquina o a mano según prefiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!